Agustín Sombrero Pintado Rodríguez En el tomo son de Coyino en Tiempo Lamento En el tomo son de Coyino en Tiempo Lamento Le corresponde iniciar el tema Irresponsable del mismo El datiqueto herrerano Isabel Flores pone el tema Así mismo es, compañero Oiga la mujer bonita Y hay mundo si me quisiera Mi vida Cholita No sé qué tengo en la vida No sé qué tengo en la vida O qué clase de poderes Que dónde voy las mujeres Me dan lo que yo les pida Allá en mi tierra querida No es por inventarlo así Las chicas de por allí Eran amigas y ven Ahora no se llevan bien Porque se pelean por mí Porque se pelean por mí Mi vida Se fue con ella Morenita de mi vida Oiga lo que le pasó Oiga lo que le pasó A un viejo compadre mío Que se metió en un lío En un bar donde él llegó Un litro de ron pidió Mi compadre acompañado De luz marilla delgado Una manda que él tenía Sin saber de qué sería Se le juntaría al ganado Qué bien guitarra Vamos viendo Sentimiento Roberto Martín Saludos a la lacra montañero Hágase para adentro Dale compañía Chendo Ulloa 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 Mundo mujer bonita Mañana me voy con ella Ya se me olvidó quererte Mi amor Ya se me olvidó quererte Amigo mío nunca olvides Amigo mío nunca olvides De proteger a tu esposa Ya que por ser tan hermosa No quiero que la descuides Yo quisiera que la cuides Porque ella en ocasiones Me ha mandado mil razones A tus espaldas te digo Y como eres mi amigo No quiero que te traiciones Ay Dios mío Te salva hombre Gitana Macarito Ramos Y ahora en serie a tres hermanas Mi amigo Víctor ¿Quién de Ulloa? La gente de arriba, arriba Oiga la mujer bonita Mañana me voy con ella Cantando en Puerto Caimito Cantando en Puerto Caimito Una meguiña del ojo Y otra de chorcito rojo Me agarró y me dio un besito Como todo un papacito Formaron la peleadera Pararon la cantadera Pero una que estaba al lado Me llevó para una prado Que tenía parqueada afuera Echa, 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 guitarra Vamos a dar un saludo A los empresarios Los empresarios, hermanos Saludos Cuarta, la voz de oro Mi vida se fue con ella Morenita de mi vida Mientras los tragos tomaba Mientras los tragos tomaba Mi compadre con su amante Sorreída y muy campante Alejandra Ruiz llegaba Con las que también andaba Mi compadre acompañado Y de repente a su lado Se sentaba Isidra Mora Martina la barredora Y se le juntó el ganado Sentimiento, cristal Vamos viendo Roberto Margar Yayay ¿Qué dice Luis Rodríguez? ¿Qué dice el señor Esposa? ¿Acompañante ahí de la mesa? Gabino y Ramos Hermano, Gabinín Magarito Es que se parece Oiga, la mujer bonita Mañana me voy con ella Su mujer me coquetea Tu mujer me coquetea Cada vez que yo la miro Y entre suspiro y suspiro Yo siento que me desea Sé que no tienes idea De lo que te está pasando Porque vives ignorando El cuerpo y el pecho y rechazan Y es por eso que en tu casa Contigo vives peleando Y no sabía yo Qué problema Se me salva Se me salva Déjalo Oiga, la mujer bonita Mañana me voy con ella Mañana me voy con ella No llores amor Por lo que ha pasado Tú sabes que yo Nunca te he olvidado Y aunque todos digan Que soy mujeriego Tan solo por ti Por ti es que me muero Por ti es que me muero Una policía al viajar Una policía al viajar Me paro con insistencia Pidiendo en vez de licencia Mi número celular Luego yo paré a cenar Pero una joven radiante Llegó y me dijo al instante Que si casado yo estaba Allá no le interesaba Quería ser pues mi amante De ella Mi vida se fue con ella Morenita de mi vida Tus ojos me están matando Y yo quisiera que me mires Aunque sea de vez en cuando Mi compadre sorprendido Por lo que estaba pasando Y por otra puerta entrando Llevaba a Juana Garrido La mujer que a su marido Por su compa había dejado Mientras llegaba apurado Un taxi con fula y norma Mi compadre de esta forma Se le juntaba el ganado Mentimiento, guitarra ¡Vamos viendo! ¡Vamos viendo! ¡Vamos viendo! ¡Ya, ya, ya! ¡Vamos viendo! ¡Vamos viendo! Y yo, ya, 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 ya Oiga, la mujer bonita Mañana me voy con ella Ya se me olvidó quererte Mi amor Ya se me olvidó quererte Con tu esposa no me meto Con tu esposa no me meto Como ustedes lo sabrán Tal como lo dice el refrán Lo ajeno se deja quieto A tu esposa la respeto Porque soy hombre leal No quiero ser tu rival Mucho menos tu enemigo Y como vive contigo No quiero causarle mal Más le vale, oye Ya no me estaba gustando el asunto ¡Vamos, guitarra! Sentimiento, compañero ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, compita! El hombre fuerte de 2019 Futuro alcalde ¡Vamos, vamos! Aunque no me ha mencionado La fiesta mía, hombre ¡Oh, oh, 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 oh! Oiga, la mujer bonita Mañana me voy con ella Oh, 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 oh vida me está ahí matando. Me gritan y sabe el flore, diciendo con gran placer que todas anhelan ser las dueñas de mis amores. Piropos aduladores me tiran de uno en uno, porque dicen que reúno cualidades muy galantes y que hombres hay bastante, pero como yo ninguno. Oh, oh, oh. Mi vida, me voy mañana Oiga la mujer bonita Una anónima llamada A casa de mi comadre Donde decían que el compadre Con ocho mujeres andaba A la cantina llegaba Mi comadre le ha pegado A Luz María Delgado A Fula, Juana y Martina Grita compa en la cantina ¡Ay, se me juntó el ganado! 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 Oiga la mujer bonita Mañana me voy con ella Te das cuenta que en tu hogar Te das cuenta que en tu hogar Como tu mujer actúa Y si eso continúa Muy pronto te va a dejar Yo te voy a aconsejar Que tú no te desesperes Que aunque sé que tú te mueres Y la amas de verdad Pero ella en realidad Me ha dicho que no te quiere Está Roberto por la goma Roberto Melgar A través de la más activa De Panamá Radio Mía Desde a ti mi lady Y las lagunitas de los pozos Y las cámaras de filmación de Juari Hoy llegó el compositor Alacrán Alacrán Pensaba de Chumico de los pozos Inspírate Roberto Sácale piquete Piquete En la fiesta de la fula marín Que bárbaro Que bárbaro Oye aplauso a Roberto Ahí está Ahí está